El sentimiento de culpa y el dolor por el duelo al perder una criatura en un aborto provocado o natural es sin duda un proceso oscuro y difícil, más aún cuando no se cuenta con apoyo físico y psicológico. No puedo superar este dolor, he perdido la paz, no puedo seguir viviendo intentos de suicidio o evasión de este dolor a través del alcohol, de las drogas, conductas de promiscuidad, pero todas siempre desde la misma perspectiva, buscar un castigo frente a ese hijo que no pudo nacer. La mujer se siente culpable como que si ella sola fuera la responsable de esa decisión. Elizabeth Bunster es la fundadora de Proyectos Esperanza, una iniciativa que nació en 1999 en Chile con el fin de brindar apoyo pastoral a personas que hayan sufrido pérdidas como esta. Hoy impacta a sobre 12 países de América. Muchas veces se acercaban a nuestro centro de apoyo a las mujeres embarazadas, mujeres que nos decían y varones también, yo también necesito ayuda, pero para mí es tarde porque yo ya aborté. El encontrar personas con tanto desconsuelo, con un llanto desgarrador. Y es así como conozco que en Estados Unidos, en Milwaukee, se forma el Proyecto Raquel. Inspirado en el Proyecto Raquel, un grupo de profesionales iniciamos el Proyecto Esperanza. Según Elizabeth, el proyecto responde al llamado del documento de Aparecida, apoyado por el CELAM. Este año de la misericordia se presenta como un puente para transmitir esa misericordia. Mirar desde la perspectiva de la ternura, de la misericordia, para acoger y ayudar a sanar esas graves heridas y también lo dice el documento de Aparecida. En un llamado de América Latina, desde esa perspectiva y como parte de un programa de capacitación que realizamos desde el CELAM, del Consejo Episcopal Latinoamericano, específicamente el Departamento de Familia, Vida y Juventud, estamos realizando una difusión en las conferencias episcopales, en la pastoral familiar, de manera de llamar a los diferentes países a incorporar el acompañamiento pastoral post-aborto. Descubrir las secuelas post-aborto y reconocer los efectos son, de acuerdo con ella, el proceso para canalizar el dolor, para entonces lograr el perdón consigo hacia sí misma y sentir paz. La experta emitió sus expresiones durante el V Simposio de la Familia, titulado Dignidad Humana, Desafíos, Misericordia y Esperanza. El evento organizado por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, discutió en profundidad también el tema sobre la emigración de puertorriqueños ante la crisis económica. El año 2010 había en Puerto Rico solo unos 3.5 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos. Hoy en día, una estadística que hizo Otero en el 2014, de 8.5 millones de habitantes que tiene Puerto Rico, hay 5 en Estados Unidos y 3.5 aquí, por una estadística de un 60% afuera y un 40% aquí en Puerto Rico. Y así podemos hablar de Santo Domingo, de República Dominicana, entre otros países. Y ante estas estadísticas que van en aumento, ¿cuáles son los efectos en las familias? Se ha desatado una ola migratoria, tanto en Puerto Rico como en República Dominicana, por las crisis que se han venido viviendo en ambos países y así en muchos otros países. ¿Y cuál es el impacto de esto en las familias? Ciertamente que hace, bueno, produce un impacto digamos variado, pero en su mayoría es un impacto muy negativo porque tiende a la división familiar. Cuando migra uno de los miembros del matrimonio, ya sea el esposo o la esposa, pues, ¿qué hace el otro fuera de él? A veces hay mucho, eso lleva a la división porque la situación de soledad que vive la persona o las personas que quedan solas, uno en un país, otro en el otro, muchas veces le lleva a flaquear. En cuanto a la fidelidad al matrimonio, la misma atención a los hijos, a las personas que se quedan, los que se quedan viven y ansiando siempre. El simposio se celebró el 26 de abril de 2016 en el Teatro Monseñor Vicente Murga. Javier Galarza y Alibeth Rodríguez, Huellas del Futuro Informa.